¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, aquí Penry y Sullivan con un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un videito de 5 cartitas que nos pueden servir para el main deck o para el side deck. Dependiendo nuestra estrategia, nuestro deck y todas esas cosas, ya sería cuestión de ver dónde podríamos jugar estas cartas. Estas cartitas brillaron en el YCS de Richmond. Si quieres saber qué pasó en ese evento, qué decks topearon, te dejaré una etiqueta en la parte de arriba o en la descripción de este video, el link para que vayas y te enteres qué fue lo que pasó en ese YCS. Antes de continuar con el video, regálame un like para que yo lo vea, comenta y comparte este video para llegar a más bandita y seamos más cazadores del duelo. Estas cartas fueron tech de algunos jugadores que hicieron top en el YCS de Richmond y se me hicieron bastante interesantes su efecto y su funcionalidad. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a darle. Recuerda bandita que el orden de estas cartas no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente es para darle un orden al video y nada más. Asimismo te recuerdo que esta es mi opinión y si tú tienes una opinión diferente, conoces alguna otra carta, viste otra carta en este YCS de Richmond que nos puede funcionar, no dudes en comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Vamos a empezar con el Enemy Controller, esta carta de juego rápido que cada vez la vemos con más frecuencia en los tops. Es muy buena en estos momentos, su efecto es muy sencillo, puedes cambiar de posición de batalla un monstruo de tu adversario o sacrifica un monstruo y después selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Toma el control de ese monstruo hasta la end phase. Esto es muy bueno para quitarte cosas molestas y utilizar el monstruo de tu oponente ya sea para atacar o para escalar a jugadas links. ¿Qué sería la mejor opción para este formato? Ya que tenemos en el Extra Deck la SP Little Knight, está el link que ha brillado desde su salida en la expansión de Age of Overlord. Enemy Controller tiene varias reimpresiones haciendo de muy fácil acceso para conseguirla. En teoría conspirativa de un servidor, tal vez por eso Colami nos dio una reimpresión de esta carta en el OTS Pack 23 en su máxima regresa Ultimate. Probablemente como vaya avanzando el formato se vea más o tal vez se deje de jugar. La siguiente carta es Fire Recovery, es una magia normal que salió en la expansión de Age of Overlord y llamó mucho la atención durante el duelo del Salamangri con el Terlaments. Su efecto es el siguiente, selecciona un monstruo de fuego en tu cementerio, manda una carta en tu mano al cementerio y si lo haces invoca de modo especial el monstruo seleccionado. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio y después seleccionar tres monstruos de fuego que estén desterrados o en tu cementerio. Los barajeras al deck y luego robas una carta. Solo puedes usar este efecto de recuperación de fuego una vez por turno. El primer efecto de revivir lo podemos hacer tantas copias de esta carta. Es decir, si tenemos dos copias de esta carta y tenemos el target y tenemos el costo para mandar, podemos hacerlo. Pero el de regresar cartas y robar una carta, este solamente es una vez por turno. Le da presencia de campo a los decks de fuego, reviviendo monstruos de que estén removidos o cementerio. Podemos recuperar piezas, también le da reciclaje regresando piezas del deck y después robar una carta. Pues nos da bastante consistencia por así decirlo. Es muy buena en los decks a la Mangrate. Podemos mandar cualquier carta y esto nos va a funcionar. Pues podemos recuperar ya sea magias o trampas por el efecto de Sunlight Wolf. O podemos revivir en caso que sea un Spiny o un Yujak Jaguar. También a futuro esta carta podría verse en decks como Fire King que viene en su estructura y que tiene buenas expectativas por lo que ha ganado en OCG. Y o cualquier otro arquetipo de fuego que se venga a futuro. La siguiente carta vamos a hablar del Droll Unlocked Beard. Hemos hablado ya de esta carta en videos anteriores. Entra y sale del metajuego. Y por lo menos lo que fue en el top 4 del YCS de Richmond se vio tanto de main deck como en el side deck de los jugadores que estuvieron en ese top. No pensaba que Droll estaría de nuevo en el formato, pero al tener una gran variedad de decks hay muchísimas estrategias que pueden dar la sorpresa y necesitan añadir para dejar su campo. Por eso es viable el regreso de Droll. Yo lo veo como más de side deck, pero a mí me gustaría leerte qué opinas de esta carta si es conveniente llevarla de main deck o del side deck. Así mismo quiero recordarte la pregunta de la semana. ¿Te gusta este formato? ¿Qué te parece la diversidad de decks que hay hoy en día? ¿O prefieres un formato de 2 a 3 decks dominantes nada más? En la posición número 2 tenemos al Fenrir Kashtira. Sabemos que este men se iba a jugar en otros decks como cuando recién salió en su expansión de Darwin Blast. Ya que el de Kashtira no ha sido ya tan relevante después de los toques que le dio la última banlist. Fenrir por sí solo es presión para el oponente. Es un monstruo gratis con un ataque de 2,400 y una defensa de 2,400. Su efecto es el siguiente. Si no lo conoces, aquí te lo digo cuál es. Si no controlas monstruos, puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Kashtira Fenrir una vez por turno. Durante tu main phase puedes añadir a tu mano un monstruo Kashtira en tu deck. Cuando esta carta declara ataque o si tu adversario activa el efecto de un monstruo, excepto durante el cálculo de daño, puedes seleccionar una carta boca arriba que controle tu adversario y destiérrala boca abajo. Esta carta se puede buscar a sí mismo. Su presencia en el campo genera mucha presión para nuestro adversario. Y yendo de segundo, podríamos hacer una limpieza de campo para un OTK. Y Fenrir Kashtira se llevó en todos los decks o en casi todos los decks, o por lo menos en el top 4 del YCS de Richmond. Antes de continuar con la última carta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like para que lo vea, comparte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que se estará subiendo. Desde un doradito al mes puedes unirte a los protas del canal. Ya se viene el segundo sorteo para los protas. Y saludos a los protas del canal, que mes con mes nos dan su apoyo para seguir mejorando el contenido del canal. Si tú tienes otras cartas que nos pueden servir como tech, no dudes en comentar aquí abajo, en la caja de comentarios. Y por último tenemos a la Mistake Arrest. Hasta el final de tu próximo turno, después que esta carta se resuelva, ningún jugador puede añadir cartas a su mano desde su deck, excepto robándolas. Este es el efecto de esta carta de juego rápido. Es una muy buena opción para llevar de side deck. Una vez que dejamos nuestro campo y añadimos lo que teníamos que añadir, se vuelve muy fuerte en contra de nuestro adversario. Si bien nos castiga un poco más que el drol, podemos evitar que se gatillen los efectos de Tactical Talents o Tactical Trush. Estas cartas son muy fuertes hoy en día y pueden ayudar a nuestro adversario para rompernos nuestro campo. Podemos activar esta carta en el draw de nuestro oponente después de haberla colocado un turno anterior, claro, y así parar por completo a nuestro rival. Pero bueno, dime, ¿qué opinas de estas cartas? ¿Te parecen buenas? ¿Te parecen malas? ¿Las conocías? Yo soy Penril Suriman y nos estamos viendo en próximos videos. Bye.